Gracias Presidente, un saludo al señor Vice-Ministro y también a los colegas comerciantes. Definitivamente el Perú es cierto que hemos firmado varios tratados de libre comercio con diversos estados soberanos y también con bloques económicos. Es bueno que el Perú se integre al mundo, desde el punto de vista no solamente geográfico, sino desde el punto de vista comercial, porque va a ampliar los mercados que nosotros tenemos. Pero sin embargo es bueno tomar las precauciones respectivas y necesarias para que no nos vean a los peruanos como una expansión de su mercado, como una expansión consumista solamente. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con China, estamos viendo el impacto negativo que está teniendo con los pequeños productores de Gamarra, precisamente por haber tomado tipos de controles que favorezcan a la pequeña y mediana empresa nacional de diversos sectores. En este caso estamos viendo públicamente cómo los pequeños industriales de Gamarra se han levantado, con justa razón, porque es una competencia, yo diría un dumping maquillado, en la que lamentablemente no puedes competir con precios subsidiados, como lo viene ocurriendo en la producción de estil de la China. En torno a este tema voy a hacer las siguientes preguntas y sobre todo reflexiones. Lo que estamos viendo nosotros es que en este proceso de negociación, si bien es cierto, existen ciertos aspectos legales y estratégicos y no se puede hacer público temas de tácticas de negociación, eso es cierto, pero sin embargo hay niveles mínimos de transparencia que debemos de dar. Y lo que estamos notando nosotros es de que existe un celo demasiado secretista por parte del Instituto. Sobre todo nos preocupa de que al final de las negociaciones vayamos a estar comprometiendo normativamente a nuestro país. Por otro lado, también nos preocupa sobre el capítulo sobre propiedad intelectual. En este tema, las reglas que pretenden imponer fundamentalmente a los firmantes de los Estados Unidos, vemos que quieren imponer unas limitaciones muy altas, sobre todo en la creación artística, intelectual, e incluso en el tema relacionado con la innovación tecnológica. Otro tema que nos llama la atención a nosotros como Acción Popular Frente Amplio es de que promueve ciertos mecanismos, espero que se pueda responder en esta tarde, de que limitarían el ingreso y la competencia de medicamentos genéricos al mercado y por supuesto la aspiración de proteger a los medicamentos de origen biológico, los cuales son muy sensibles fundamentalmente para combatir el tema del cáncer. Por lo tanto, nosotros que consideramos que no podemos nosotros aceptar esa propuesta. Otro tema que nos preocupa, que se trataría intentando hacer que una ley que fue rechazada en los Estados Unidos, como es la ley SOPA, también esta ley SOPA, Stop Online Virus Act, que sigas en inglés, lamentablemente, esto estaría afectando el internet y el acceso a la información. La ley SOPA que fue rechazada en los Estados Unidos, aquí se estaría pretendiendo establecerse en este tratado trans-pacífico. Por supuesto que aquí vamos a ver afectado la libre información, el acceso a internet. Por otro lado, también nos preocupa que a través de este tratado se quiera establecer un modelo de protección de las inversiones a ultranza, haciendo que el Estado peruano pierda su soberanía. Por ejemplo, evadir la justicia nacional, vía los arbitrajes. Por ejemplo, el tema de cuestionar medidas necesarias y soberanas de los Estados. Las compras públicas, por ejemplo, el tema del pacto ambiental. En estos momentos nosotros tenemos un arbitraje o una denuncia por toda la, por cerca de 800 millones de dólares. Y nos preocupa que dentro de estas medidas, estén ahí evadiendo lo que son el modelo de inversiones, con una medida de protección. Una reflexión final, como un balance, también nos gustaría que el señor viceministro tenga la gentileza de respondernos, ¿cuál sería el impacto y el balance del costo-beneficio para el país? Si realmente es beneficioso. Por otro lado, también nos preocupa de que ciertas medidas que fueron rechazadas cuando se negociaron lo que se ha anunciado acá en los 17 tratados de libre comercio, muchos de esos que fueron rechazados en esos tratados de libre comercio se pretenden poner acá. Esos son temas que también nos gustaría que se aclaren. Yo por lo pronto tengo unas preguntas adicionales, señor viceministro, que por intermedio de la mesa se las voy a hacer llegar, porque son siete preguntas que por escrito nos gustaría que nos respondan. Por ejemplo, el tema relacionado, ¿cuál será la posición del Perú en torno al tabaco? Si apoyaremos la excepción parcial de los Estados Unidos o la excepción general de Malasia. Por ejemplo, ahí hay que ver, ¿apoyamos la excepción general de Malasia o estamos apoyando la excepción parcial de los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con la portada de la OTC? En los obstáculos técnicos del comercio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Y por otro lado, hay un pie de nota propuesto por Australia para la disputa del inversor del Estado. ¿Vamos a apoyar ese pie de nota? Yo me imagino que esto ustedes lo estarán viendo, pero sin embargo es bueno que se sepa que hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y lo que nos llama la atención a nosotros, nosotros hemos presentado una moción de orden del día para que se venga a informar al Ministro de Estado. Fíjense que ya se explicó acá, pero lo hemos recogido nosotros acá en la moción de orden del día, que lo presentamos con fecha 29 de agosto, en la que recogemos una preocupación de un Parlamento vecino, el Parlamento chileno. El Parlamento chileno, ellos el 13 de agosto del 2013, acordaron hacer que a su Excelencia, Presidente de la República, todo esto de tratado sea discutido de manera pública, no reservada, ni con tanto secretismo. Entonces, en ese sentido, señor Presidente, por su intermedio, solicito que estas preguntas adicionales, porque no las voy a leer, ni las voy a hacer, porque todos tenemos derecho a hablar, para que luego la respondan por el día. Señor Presidente, esas son las reflexiones, y me gustaría que lleguemos a un acuerdo, sobre todo a transparentar la información, porque sobre todas las cosas, aquí todos, creo que tenemos una voluntad para defender la soberanía del país, y más aún, al recurso más importante que tenemos. ¿Cuál es? Nuestra gente. Gracias, Presidente. La verdad es usted. Presidente, bueno, yo hubiera preferido que el señor Viceministro concluya con su exposición, pero ya que le ha lo digo, entonces, tengo que responder de todas maneras. Es cierto, que hay temas fundamentales, que se van a seguir repitiendo permanentemente. Señor Viceministro, por el medio de la mesa, lo vamos a hacer siempre, porque fíjense que, aspectos, que han sido rechazados, de la negociación del 2003, hoy pretenden seguir poniéndose. Específicamente, en el tema de los medicamentos genéricos. Específicamente, en la libertad de la competencia. Y el ingreso, de la aspiración de proteger, de origen biológico. Va a seguir siempre. Y cuando usted dice, que todo ha sido virtuoso, en el tema de los tratados de libre comercio, no es así. El sector de agricultura, yo represento la región de Cajamarca, está destrozado. Cero. Destrozadísimo. Si usted ve, al sector textil, por algo está levantado, si todo fuera maravilla, los hermanos de la Marra, no estarían levantados. ¿Sabe lo que pasa, señor viceministro, por tu medio de la mesa? Es que, lamentablemente, nosotros en el Perú, estamos en un modelo primario, exportador de servicios. O incluso, a través, de estas normas, de estos tratados de libre comercio, se limita la innovación. Se limita el darle el valor añadido, el valor agregado. No hay ciencia de tecnología. Si vamos nosotros, a Inecopi, y revisamos, el tema de las patentes, solamente el 1% de las patentes, corresponde, a la productividad, y la creatividad, de peruanos. El 1%. El resto, son de patentes internacionales. Si revisamos nosotros, la balanza comercial, en la generación del conocimiento, vamos a ver que la balanza comercial, es totalmente negativa. Porque todos importamos, señor presidente, a través suyo, al señor vice-ministro. Todos importamos, perdón. La importación del conocimiento, es mayor, que la generación del conocimiento. Por lo tanto, no todo, lo que orilla es oro, es lo que son los TLC, repitosamente, a través de la mesa, se lo digo al señor vice-ministro.